Música Como una prueba ante la ley y el golpe Que ella es tu hijo enamorando Música 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 La misma noche que mi amor También contarte La que ella me encanta ¿Te imaginaste que si la venía La miseria como una ofrenda? Si me olvidaba que el maguey sabía Que juraste nuestra noche Y que a tu pobre también Y que a tu pobre también O se gritaste con un reproche Y ahora dice que ya no se acuerda Que malo siento que son palabras Yo estoy tranquilo porque a ti Me cueste a ti Ya se encabla Cuando te quede Cuando te quede Cuando te quede Yo estoy tranquilo porque a ti